Un día exclame a Jehová Y él me contestó, ven a mí, yo te ayudaré Porque todo aquel que a mí venga, yo no lo desampararé Yo no lo desampararé, contigo siempre yo estaré Y no darán vueltas como las águilas y sus siervos se levantarán No importa la prueba que sea, con Jesucristo tenemos que vencer No importa la prueba que venga, con Jesucristo tenemos que vencer Hermano, si te sientes débil, flama mío, él te contestará Porque él dice en su palabra, flama mío, yo te responderé Porque él dice en su palabra, flama mío, yo te responderé Y no darán vueltas como las águilas y sus siervos se levantarán No importa la prueba que sea, con Jesucristo tenemos que vencer No importa la prueba que venga, con Jesucristo tenemos que vencer No importa la prueba que sea, con Jesucristo tenemos que vencer No importa la prueba que sea, con Jesucristo tenemos que vencer